Fue a las 4 y 15 de la tarde cuando la Policía Federal entró en el Zócalo Capitalino para desalojar a los maestros en una operación que duró muy poco y que las propias autoridades calificaron de efectiva. Protegidos con escudos y toletes, las granaderos entraron por las principales calles de acceso al Zócalo usando gases lagrimógenos y camiones de agua para dispersar al grupo de maestros que decidió no obedecer los llamados de las autoridades que horas antes les habían dado un ultimátum para que abandonaran de manera voluntaria el lugar para que se pudieran desarrollar de manera tranquila las fiestas patrias. Pero aún así los docentes se resistieron y fue entonces cuando las autoridades ordenaron el desalojo que, según dijeron, se llevaría a cabo en total apego a los derechos humanos. Las autoridades coordinadas del gobierno del Instituto Federal y de la Federación por Conducto de la Policía Federal actuarán en todo momento en observancia a los respetos de los derechos humanos y también protegiendo a los ciudadanos que en este momento se encuentran en este lugar. Las autoridades también habían alertado de la presencia de personas ajenas al movimiento de profesores. La información que nos proporciona la Policía Federal es que existen personas al interior de la plaza que en lugar de aprovechar el tiempo para retirarse están aprovechándolo para reunir proyectiles, para... nos reportan la presencia de algunas bombas monotov. En varios puntos bloqueados, sobre todo en el eje central, se registraron enfrentamientos entre maestros y granaderos cuando los manifestantes se resistían al desalojo. Algunos fueron detenidos y la Cruz Roja habla de varios heridos entre maestros y efectivos de la policía. Después de la entrada de los granaderos al Zócalo, la mayoría de los docentes se replegó hacia la Alameda Central para después reunirse en el Monumento a la Revolución. Un Zócalo que había permanecido ocupado casi un mes por maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como parte de su rechazo a la reforma educativa. Por el momento el Zócalo ha quedado totalmente resguardado por la Policía Federal. Horas después del desalojo, pues un personal de limpieza entró inmediatamente a esta esplanada que estuvo ocupada prácticamente un mes por los maestros aquí, la plancha del Zócalo. Pues entraron para hacer las limpiezas necesarias, están también en este momento quitando este campamento improvisado que tenían los docentes aquí en la plancha del Zócalo. Y bueno, lo que han dicho las autoridades hasta ahora que ha vuelto la calma, todo está bajo control. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!